De otra parte, la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos denuncia que tras la liquidación de tres EPS, los centros hospitalarios oficiales perdieron cerca de 900 mil millones de pesos. Entre las entidades promotoras de salud está Salucó. Según Olga Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, hay tres EPS liquidadas que generan una alta pérdida económica para los centros hospitalarios. Si hablamos solamente de Salucó, Café Salud, estamos hablando de 762 mil millones de pesos solo en la República Hospitalaria. Si le sumamos lo de Confacor, son 124 mil millones de pesos adicionales. Uno de los inconvenientes es que las EPS en esta condición solo cumplen con el 60% de la deuda. Ya Salucó, de entrada dijo, escasamente respondemos por el 50% porque no hay más recursos. Y si miramos el tema de Café Salud, es aún más crítico porque no tiene activos. La asociación está de acuerdo con la intervención de las empresas promotoras que no cumplan, pero pide más garantías para los hospitales. Antes de esas salidas, digamos los de las EPS, que haya unas conciliaciones que estén avaladas y luego que no iniciemos de cero con estas liquidaciones. Actualmente, en general, la cartera de la EPS a hospitales públicos está en 9.2 billones de pesos.